Yeah, esto es Chile en México, en la conexión, del rincón del mundo, Chile bro, va a sentir el poderío del pro, con México en la conexión, Taco 2, me arrastra, y esto dice así hermano, yeah, bajo el humo del planeta pa' que aciertas la conecta, el último lugar del mundo, no basta mierda, aparto se lo lleva a la hiena, vamos a ir pa' afuera, verás que la calle es distinta, donde se derrama tinta de gente y dolor, la música uniendo Chile en México en el flow, busco en la noche un horizonte donde los inocentes no sean el blanco de los que tienen poder, va mis puños por delante y no voy a retroceder, el ser de la magia es distinta, a mi Dios y los que habitan en este mundo, puntos de drogas y vicios, es así también naciste al sacrificio de gente perseverante, luchando cada día contras pero grandes, y en otra alarma es que Dios proteje los que siguen a sus pasos, porque hay veneno y enemigo en el mundo que vivimos, siente el sonido de la magia de flow, de Nerata y Taco 2, con mexicanos en el control, con mexicanos en el control, con mexicanos en el control, con consumido, destruido, sucio, mal metido, cabivaco, un único sistema planetario, efectuando música del barrio, evitando ya los putos adversarios, nuestra voz crea un imperio en este espacio, de hermano Chile, México, conectamos absorbiendo el sonido clandestino cuando avanzo en mi camino, por la noche y el vaso se azota en mi pecho, me observo ya al espejo, me siento cada vez más viejo, por la causa de este vino a quinto añejo, por la causa de este vino a quinto añejo, Chile, México, en la conexión real, México con Chile, la cultura que se vive, el arte con la lengua esgrime, de la calle para el mundo se ha creado este mensaje, para que la gente con el rap se ponga en viaje, México con Chile, la cultura que se vive, el arte con la lengua esgrime, cultura que coca se estalla desde la street, aplicando el estilo nos subimos a seguir, hago presencia y permanezco, representando a mi México, léxico es lo que sobra, te asombra, yo sé que es lógico, ante el micrófono salto la frase que te opaca, esto destaca y mata, tus rimas baratas, clase la derramo sobre hip hop subterráneo, versos dedicados que explotarán en tu cráneo, esto lo hago fácil, después de esta paráfrasis, acaban boca abierta y otros los dejo en parálisis, cerebra al que celebra, mi mente que demuestra, lírica en mi diestra, en esta obra maestra, conectamos con Chile, disparando misiles, SP acá no vaya a ser que te aniquile, toda esta mierda, sale disparada, que pasa camarada, que solo deje sin habla, quédese sentado y ponga atención, Chile, México, armando conexión. Canta momento que flamo, muestro, sobra de talento, seguirme, veniendo con Chile, así que ten un poco de respeto, porque estos cinco vasos van poniendo ruido en directo, haciendo que la música con Chile suene tan perfecto, hasta el último rincón, va a sonar este mensaje, es el enérgeme, que porta con viaje y traje, poniendo flow, aunque te sonido encaje, y viaje, vea que ponemos camuflaje, con la moneta, ese enérgeme, lanzando rimas perfectas, nuestro movimiento llega en detrás, para que esto penetra, desde Chile, haciéndolo conecta y festa, sigo regalentando, coche, seguimos avanzando, para que el sonido siga retumbando, en los puntos que tengo, usando el mando, y con el spa, lo tengo de segunda mano, hermano, cuida lo que es, todos lo hacemos en vano, las zapatas claras, esta fe, mi hijo suena en esto, la pinche 3 de sudo, la poniéndote en el sexto, y esto, es demasiado tóxico, iónico, y crónico, armónico, destaco en lo alfabético, pero sobre todo, son mijos, represento México, mira, llega este vato, representando a mi México, con estilo y corazón, así lo hago, si pudo, verde, blanco y colorado, yo represento a mi lado, controlado, mi estilo, te has sofocado, con tanta rima explosiva, que este vato, te ha mandado, el reme, a mi muchacha, que teme, teme, y viene, sacando la mierda, toda la que sorba, para que no te caiga en la boca, lanzando la rima, directo al tuyo, pula, para que no digan nada, que le pasa a camarada, esto va pensando, esto temblando, es el reme, el loco que viene avanzando, matando, mirando a los hermanos, que con nosotros están grabando, y sigo demostrando, mi talento urbano, mexicano, haciendo un buen ruido, México con Chile, deleitando tus oídos, México con Chile, deleitando tus oídos, México con Chile, la cultura que se vive, el arte con la lengua es grime, para el mundo se ha creado este mensaje, para que la gente con el rap se ponga en viaje, México con Chile, la cultura que se vive, el arte con la lengua es grime, la cultura que se hace estallar desde la street, aplicando estilo nos subimos a ese beat.